Dime cuál es el plan, cuántas son, dónde están Yo te busco, caben todas en la van Por la city, casuleando con la gang No te seguía, pero ahora soy tu fan Dime cuál es el plan Cuántas son, dónde están No tengo que forzar, puse la venil Yo pa' mi hacer normal Baby, tú estás más mojada que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá, chingarte Tú estás más mojada que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá, chingarte Desde los tiempos de Plan B, dulce como candy Tiene un par de room, mate, pero ella te añade el chanty Si son los melones, ahora subió de ranking Vení un noviecito ahí, pero lo dejo en parking Ella no es celebridad y tiene fanática Le tiran el DM con cuentas verificas Pero conmigo es que siente la química Si te busco, baby Dime cuál es el plan ¿Cuántas son? ¿Dónde están? No tengo que forzar Pasa el avenir, ya pa' mí hacer normal Baby, tú estás más mojada que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá, chingarte Beben, whisky, fuman, creepy Tienen muchas que la critican Nunca de frente, siempre cuando se van Porque a dónde llega rompen feo Se quejan con tu alangueo Cuando le dan el pereo Pero si te vean, como yo te veo Cuando estás de nuevo en mi cama, mamá Te convierte en mi baby, mamá, mamá Porque mis hijos te lo tragan Y termino pidiendo mamá, mamá Dime cuál es el plan ¿Cuántas son? ¿Dónde están? Yo te busco, caben todas en la van Por la city, casuleando con la gang No te seguía, pero ahora soy tu fan Dime cuál es el plan ¿Cuántas son? ¿Dónde están? No tengo que forzar Pasa el avenir, ya pa' mí hacer normal Baby, tú estás más mojada que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá, chingarte Esto está más mojada que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá, chingarte EZB EZB Rikki Music Romo Dímelo H Kenzo Bish Music Bish Music Dímelo H Dímelo H Dímelo H Dímelo H